...Vento Ávila, una de las más grandes leyendas que ha dado el béisbol mexicano, si no es la que más Este hombre con la playera pirata del Veracruz Porque así, fina, fina, no se ve Pero en qué estás pensando, mira Chesman, este apóstol No, es lo que estás pensando El apóstol de la desgracia Mira nada más, le suena, le suena Pero esta lucha callejera, hace tiempo que no veíamos Una lucha callejera, una lucha donde el público Fíjate, puede haber luchas callejeras, pero los personajes Andrés Sí, exacto y además en qué momento se da esta lucha, bien por la gente de programación que dice hay que darles para que lleven, para que lleven estos hombres y para que se den con todo, con todo, cibernético, mira, mira, pero la pregunta, Jesús, ¿dónde? ¿dónde está el zorro? ¿dónde aparece el zorro? Como un hilo de 14 años, no sé, ¿dónde está el zorro? Aquí está, aguas, mira, cibernético, ¡qué forma de proyectar del cibernético! ¡Chesman! Y le dice, tú te lo buscaste, tú eso querías, pues eso te doy, qué forma de bajar a Chesman, al apóstol de la maldad y esto lo va a aprovechar ya cibernético, seguramente ahora que lo tiene a modo para sacarle la rendición, el público cómo quiere a su ídolo, a cibernético, cómo lo idolatra, lo quiere tocar, lo quiere decir, lo quiere consentir, lo quiere mimar, pero fíjate, para el público, ahí está el zorro, ya lo viste, ahí está el zorro, ahí está el zorro, ahí está el zorro, mira, ya apareció el zorro, este, este Arturo. Ahí va, ahí va, ahí está, gracias, Bolivia Cabrera, y es que el zorro fue ganón, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. El zorro ni se metió en la bronca de la callejera. Él no compró, él no compró la bronca. Claro. Él esperó nada más. Y el zorro estaba nagloriándose, ¿y por qué lo hace? Porque le sobra razón en esta lucha callejera. ¿Qué clase de silla son cibernéticos? Continúan los castigos, una batalla que se hace así, espontánea, castigo tras castigo, no hay descanso para nadie, y solo hay una sentencia, la victoria o la muerte, no va a quedar más. Regresan a cibernético, Chessman insistimos, reiteramos, quedó lastimado, vamos a esperar qué sucede con eso, sin embargo, aquí está, ahí estaba Chessman, lo veíamos hace unos instantes, aquí está el zorro con su espada para castigar a cibernético. Un día me dio uno por equivocación en el foco, y te juro, compadre, que no fue por equivocación. No, no, no me abrió, pero me caí el agua caliente cuando me estaba bañando, y les juro que 14 días duró el dolor a pesar de analgésicos y pomadas y pomones. ¡Ah, qué caray, eso sí duele! ¡Ahí lo prueba cibernético! ¡Duele! Lo vuelven a marcar con la señal del zorro. ¡Creo que no! Aquí está, algo más cuya, el zorro no alcanza a escuchar, pero seguramente, seguramente no es nada amable para cibernético. Vean ustedes, esta toma tan espectacular. Se aferran, se aferran del kendo, y ya lo tiene cibernético. Andrés ya lo tiene y lo tira. ¡Eso es un caballero! ¡Ah! ¿Sabes qué? Cibernético se le merece, por darle el tiempo al zorro de recuperarse. Es un caballero, perdóname. ¡Qué caballero aquí! Aquí no valen eso, las leyes de reforma de Bucarelli, de los encuerados, ahí. ¡Uno, dos, tres! ¡Cibernético! Pero espérame, 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 llegó Chesman, y está afuera cibernético. Pero la noticia es que Chesman, y está confiado el zorro de que ya destrozó a su rival. Y ya destrozó cibernético. Tiene que llegar, claro, tiene que llegar y decirle. ¡Qué bonito está luchando! ¿Aquí para quién trabaja? Efectivamente. Proyectan de esta forma, y lo toma con el Kendo. ¡Y también! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Con un... ¿Qué será? ¡Una lámpara! ¡Una lámpara! ¡Con tres! ¡Vámonos! ¡Y Chesman se dice como el gran ganador! ¡Ver para creer! ¡Y trae otro foco neón! ¡Trae otro! ¡Y amenaza y cumple! ¡Se lo rompe! ¡En el organismo! ¡Chesman está irreconocible! ¡Chesman cuando sale de negro, sale a matar! ¡Ah! ¡Mis respeto para Chesman, eh! ¡Aprovechó absolutamente todas las circunstancias! Muy inteligentemente, definitivo. Él es el ganador de esta batalla, en esta función de homenaje a Toño Peña. ¡Y se escucha la música de quién! ¡Charlie! ¡Charlie Manson! ¡Y entonces, en los rostros de Chesman y de Cibernético hay sorpresa! ¡Charlie Manson está elevándose a la misma posición que Chesman! ¡Y seguramente algo tiene que decir! ¡Escuchemos! ¡Le pide a Cibernético que suba, claro! ¡Es lo que está haciendo las señas! ¡Vamos a esperar! ¡Le da la mano y se congratula Chesman de lo mismo! ¡O sea, le dio la mano amigablemente, como en los viejos tiempos! Y vamos a ver, les pide a los dos que vayan. ¡Escuchen lo que los fans van a decir! ¡Quieren que vuelvan los Hell Brothers! ¡No! ¡No se escucha! ¡Quieren que vuelvan los Hell Brothers! Creo que no, creo que no. ¡Chesman se va sobre Cibernético! Oye, fue muy buena la intención de Charly Manson. Pero la reacción está... ¡Esténganlo! ¡Esténganlo! No, creo que no, ¿eh, compadre? No, creo que no va a haber reconciliación. No, no esta noche. Hoy no. No esta noche. No este día. O este día, o esta mañana. Sí. Es de noche o este día. En este escenario. ¡No será hoy! ¡No será hoy! Quizá mañana. En otra vida. Hoy, hoy, hoy. Ve nada más la que armaron Cibernético y Chestnut. Aún cuando muy humildemente viene Charly Manson a... Que escuchen la voz de los fans. Toda la gente de seguridad. Mira. ¿Cuántas personas? Cuatro y cuatro. Uno, dos, tres, cuatro para Cibernético. Charly también está involucrado en esto. No lo lastimaron. Lo lastimaron. Pues sí, pero es que la pasión le ganó, compadre. ¡Qué bárbaro! ¡No! Caray, que alguien... Qué buena intención de Charly. La intención es lo que vale. Pero creo que Chestnut está ultra archi recontra sentido. ¡No! ¡No! ¡No!